Gracias al trabajo mancomunado con los países vecinos enmarcados en el plan regional de manejo de la langostia sudamericana con Bolivia y Paraguay hemos realizado una alerta temprana antes que la plaga invada Argentina proveniente de Paraguay y desde aquel momento ya el 12 de junio del año 2019 hemos comenzado las tareas de prevención en un principio luego las tareas de seguimiento y control una vez que la plaga ingresó a nuestro país ingresó primeramente por la provincia de Formosa donde está presente en este momento y luego siguió avanzando de forma similar a lo que ocurrió en 2017 hacia Chaco y Santiago del Estero y bueno en este momento evaluando la situación y con perspectivas que pueda seguir avanzando bueno en estos momentos estamos haciendo tareas de control respecto al operativo bueno desde el minuto cero estamos coordinando con los distintos actores intervinientes esto quiere decir el sector público y privado las provincias, el INTA y sobre todo los productores para tratar de definir en forma conjunta las acciones a tomas Nasa coordina todas las mesas a nivel nacional y provincial pero la decisión se toma en territorio con cada uno de los actores intervinientes principalmente la alerta está desatado a los productores a medida que va avanzando a las distintas provincias la alerta va llegando a productores de aquellos sitios principalmente que estén atentos que puedan detectar la plaga es muy importante que den aviso al Senasa pero que también realicen las tareas de control en caso de poder realizarlas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!